Aquí seguimos buscando Comunidad Víquer, el camino de la Vera Cruz, sin mucho éxito. Si me quedo grabado me voy a mojar bastante. Paco, yo creo que aquí estaba jugando un poco, pero si quieres hacerlo avísame que te grabe bien. Porque aquí David va a hacer lo mismo que hice yo. No tienes cojones a cruzarla. Además es un camino, ¿no? Si, se corta un camino. Ah, entonces no te vas a ganar entero, solo un poco. No voy a joder. Si me jodas. Bueno, que pasando por el centro. Espérate que te grabe bien, si te vas a caer agua seguro. Atención a lo que voy a hacer Paquito 206. Eso es lo que señor quiero. Lo único que puede ser es que me manche los pies y me moje bien mojado. Va a ser algo más que los pies, pero bueno, va a ser gracioso. Ya, cuidado. Venga, que pase. Si señor. Si señor. Que valiente que es. Ha cruzado. Vamos, la vida. Ahí te has visto al principio. Si me te has visto jodido. Si se ha clavado la huella hasta leche. Que máquina que esta que es. A ver como paso ya ahora. Si señor. Soy el puto amo de los charcos. Hay que reconocer que te has portado como un campeón. A lo mejor me mojo yo más que tú. La verdad es que me he mojado los dos pies. Hombre, eso es lógico. Me lo estoy mojando yo. Pero creo que esta más duro por abajo que por encima. Por el lomo ese que yo me he echado. Alonso, si esta la bicicleta esta mierda ya. Ya lo se. Pero la verdad es que me he echado esta mierda. Oye, pues con las ruedas de 29 igual me mojo menos. Escúchame, algo más alto si que ves. Y ahora como paso de aquí a allí. Esto no puedo pasar para allá. Dame algo que lo ponga aquí. Callate que estoy meando. Venga. Bueno, por aquí. Por aquí he cruzado poquito 206. Un campeón. He pasado la bici y ando para allá. Yo te he visto ahí aspirar eso que... Ahí, ahí. Yo de ahí me la he visto aquí. A esta altura. Correcto. Yo me la he visto precisar. Llegó a usted que me quedo ahí clavado. De hecho se me ha clavado la bici. Si es que has patinado. Por lo que ahí pensaba yo que de eso me estaba riendo. Digo, aquí ya cae y cae. Pero no. No, pero he tenido suerte de agarrar ahí las ruedas. Y me tira para arriba. Tira para arriba. Bueno, hemos cruzado buscando el camino a la vera cruz. Que creo yo que voy. Es que no sabemos si lo encontraremos. Pasa el micro. No. No.